Saludos mi gente de Invierte en Santo Domingo de nuevo en Metro Country Club Y hoy estoy visitando una villa con 1200 metros de construcción y 1100 de solar Esta villa cuenta con 5 habitaciones cada una con su baño, sala, comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicio y un family room Cuenta con su piscina y justamente detrás de esta casa está el campo del gol Así que yo le invito a que usted se quede hasta el final de este video para que pueda ver la distribución Para que pueda ver cada espacio de esta majestuosa casa Le recuerdo suscribirse, activar la campanita, darle like y compartir este contenido Acompáñenme a conocer esta grandiosa villa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!